¡Suscríbete al canal! Los defensas Zabaleta, Cajabalceta, Roldán y Brian Tamaka en el centro del campo salió con un doble pivote que para mí este debe ser el doble 5 de la Copa Oro. Narciso Orellana y Cristian Martínez también jugó Harold Osorio como enganche. Por las bandas jugó Kevin Reyes y también jugó Leo Mengíbar y como centro delantero Brian Hill. Un once titular completamente diferente en comparación a lo que vimos contra los japoneses y que a mi criterio este debe ser el once titular de la Copa Oro. Ahora voy a comentarles la selección coreana vino, salió e incluso quiso dominar el partido desde el primer tiempo. Pero la selecta supo responder y supo generar fútbol también por medio de Harold Osorio y Leo Mengíbar que la verdad tuvieron un excelente partido. La selecta supo contener durante todo el primer tiempo la llegada de los coreanos. Que no fueron muchas pero que en lo poco que llegaron generaron un poco de peligro. Tomás Romero estuvo bastante bastante bien que para mí hoy en día fácilmente puede ser el portero titular de esta selección. Destacable también la participación de el zaguero central Erika Balzeta y Cristian Martínez en el centro del campo. Que callados hicieron un excelente papel y respondiendo de una manera formidable en la cancha. Concluyó el primer tiempo con marcador de 0 a 0 y la selecta dejaba muy buenas sensaciones. Todos decíamos tienen que salir jugando con la misma intensidad. Porque los coreanos eran los que estaban dominando la pelota. Ellos tenían más el balón. Nosotros tratábamos de defendernos pero presionar la salida de los coreanos. Luego vino el segundo tiempo y al minuto 49 Corea anota el primer gol del partido. Y se van arriba en el marcador. La selecta no baja los brazos y juega con bastante intensidad físicamente. Esta selección anda muy muy bien. El día de hoy lo demostraron. Y la selecta insistía. Presionaba arriba. Presionaba la salida de los coreanos. El salvador intentaba buscar hacer daño a los coreanos. Tirando pases largos a Brian Hill. Que a mi criterio jugaba bastante solo pero hizo un buen papel. Brian Hill en muchas ocasiones trataba de retener la pelota. Pero no había quien lo acompañara. Pero aún así la selecta no bajaba los brazos. Después vinieron los cambios. Y al minuto 87 luego de una falta que cometen los coreanos. Jairo Enrique saca un centro espectacular. Que remata a Alex Roldán de una manera súper exquisita. Y anota el gol del empate. Golazo de la selecta en Corea. Uno a uno se pone ese partido. Y yo pensaba que con ese uno a uno íbamos a bajar. Y a tratar de defender. Reventar todas las pelotas. Pero fue todo lo contrario. El salvador siguió presionando la salida de los coreanos. El árbitro dio cuatro minutos. Casi cinco minutos de más. Pero la selecta supo responder. Y retener los últimos minutos de los ataques coreanos. Y al final empatamos uno a uno. Muy buenas sensaciones que deja el salvador. Antes de viajar a la Copa Oro. Quiero comentarles que Corea del Sur tuvo 16 remates. Y de esos cuatro fueron a portería. Y solo lograron anotar uno. Y en esta ocasión el salvador tuvo ocho remates. Dos fueron a portería. Y entró uno de ellos. La posesión de balón la dominaron los coreanos. Con un 74% y un 26% de la selecta. Y como se los digo. Muy buenas sensaciones nos quedan después de este partido. Posiblemente este sea el once titular. Comentenme ustedes qué cambios harían. Para la Copa Oro. Me gustó ese doble pivote. Narciso Cristian Martínez. Esperemos verlo más seguido. Comentenme ustedes cuáles son las sensaciones que les dejó este encuentro. Y sin más. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Ya saben. Aquí estaremos haciendo transmisiones de Copa Oro. Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que estén pendientes del canal. Y toda la información relacionada a El Salvador. Sin más. Ya saben. Que iba la selecta El Salvador. Y las buses sobre todo eso. Y nos vemos en un próximo video.